Hey, 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 soy Polar Centro, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Fortnite y hoy les traigo mi reacción a la temporada 6, capítulo 2 de Fortnite y hoy pues vamos a estar reaccionando a la super temporada, como que conectando, conectándome aquí, conectándome aquí, por sí, conectándome aquí, cálmelo, cálmelo, o sea, wey, o sea, ¿a qué me está conectando? ¿una partida? ¿a algún video? Aquí por la 111, sin saber que lo va a conectar a la lobby ¿A qué? ¿a qué vamos a ver? Ahí estamos viendo, no me acuerdo cómo se llama el nombre de ese man, pero me acuerdo que se llama Jonesy, creo que era Jonesy Si me equivoco, corrijanme por los comentarios, comprobando actualizaciones Entonces, no soy millonario, ustedes tranquilos Porque dije, soy millonario Entonces, pues estamos instalando ¿Cómo que está hablando? Hey, ya me volví raro, me volví raro No, chicos Va a haber un corte y ya volvemos Y bueno, chicos, estamos aquí de vuelta en esta maravillosa pantalla de carga Espero que no me vuelva a dar error, porque si me da error no sé qué hacer Y esperemos a que... Aceptar de estar descartada Iniciando sesión Es la... ¿Te gustaría aplicar la configuración óptima para tu sistema? Eh... Chicos... Como así... Ay, sí, cierto Chicos, no van a ver... O sea, montajes, no van a ver por un tiempito Porque estoy volviendo a instalar todos los programas y todo Y por qué ojo no me tiene mi computador Entonces... Bueno... Ya sé que pasa un día después de la actualización de Fortnite Cuando suba este video Pero... Por lo menos acepten que le subí mi reacción, ¿no? ¿Acepten? No, drama Y bueno, entonces como les digo Me toca volver a configurar Fortnite Me toca volver a... Ok Así me toca volver a instalar todo ¿No? Entonces... La miniatura de este video... Va a ser solo una imagen Perdón por eso Entonces ya... Entonces por eso... Van a ver... Es... Entonces acá les... Ahí en ese video les explique ya por qué... Por qué eso, ¿no? Por qué... Por... Primero veamos esto Y ahí sí les digo El punto cero está implosionando Está fuera de control ¡Donde es algo! Si no lo detengo Podría acabar con todo rastro de vida Tú cumples órdenes ¡Sal de ahí enseguida! Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio Voy a llamar a los siete ¡Ay, los siete! El punto estás traicionando todo por su vida ¡No! Voy a necesitar eso Solo... Un... Otro más... ¡Descendo! A 99 Trabajas para nosotros No vayas con los siete Jones ¡Jones! 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 ¡Eso! ¡Jones! ¡Jones! ¡Si ya no! ¡Ya me acordé! A ver... ¡Huy! ¡Ahí vuelve la pan! ¡Miren! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Del cazador! ¡Ay, pobre gato! ¡Ahí el banano! ¡Ay no! ¡El banano! ¡Ahí no! ¡El bonono! ¡No! El banano Pobrecito Ahí el Masterchef Masterchef Digo Ay yo tengo el as No pobrecito el bananín Pongan F en el chat Por bananín Se los juro Pongan F en el chat A ver Venga, venga Push 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 Increíble Ha funcionado de verdad Mira Sé que no tienes motivos Para confiar en mi Pero Oh no Espera Hablemos Hablemos Ay no No ¿Puedo entregarte a Genow Y a las hermanas Y a las hermanas También ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Pero antes necesito tu ayuda Para arreglar eso? ¿Las hermanas y quién más? ¿Las hermanas y quién más? ¿Y Gen? ¿Y Gen? ¿Y Gen? ¿Y Gen qué? No Venga Hay una oculta Hay Una historia oculta Detrás de esto Ay no Me toca jugar a mí Parce Me toca jugar a mí Parce No Me toca jugar a mí Necesitamos para volver a casa No 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 Me toca jugar a mí Ay no Ay Ay soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Chicos soy yo No he sido yo Ha sido Chicos soy yo O sea Soy yo Chicos soy yo Cuidado muy bajos FPS Es como Tricky 30 No son portales La realidad Se está desmoronando ¿Crees que Deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí Vale Pues venga Eh ¿Qué? Güey ¿Cómo así? Es que literal ¿Qué? ¿Y es ¿Y estás quién? Esa ha sido grande Mato muy bien por ahí Bueno Ahora soy una mariposa Así que ¡No! Eh ¿Ahora qué soy? No, no, no Que me toca hacer a mí Vas a hacer mis ojos Y mis oídos Y mis brazos Y mis piernas también Vas a tener que cerrar los portales ¿Podrás hacerlo? Jeje Claro que puedes Vamos ¿Qué? ¿Qué? Uy Esto no puede ser bueno Pero bonito es un rato Buen trabajo Como ya necesita más tiempo Sigue así Recibido Veo tres portales más Pero el siguiente Queda muy lejos Ojalá pudiéramos Espera, espera, espera ¿Puedo teletransportarme? ¿Y esto? ¡Apáñate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores Uy no Me cambió Bueno Venga Ahora soy un pollo ¡Impresionante! He pasado toda mi vida estudiando el punto cero Necesitamos ir más rápido No puedo seguir así mucho más Espera Que nos llevo al tercer portal ¡Ahí son lobos! ¡Son lobos! ¡No! Las realidades paralelas Ay, parce Tenemos que seguir levantando ¿Qué hice? Ay, no la realidad Por mi culpa No, 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 parce 30 FPS ¿Qué es esto? Chicos Ya lo intentaré arreglar después De este video Pero bueno Por lo menos se ve bien No Chicos Como así Perdónenme Por no poder reaccionar Por directo en Twitch Pero No Pero ok Pero es que Muy tarde Estoy reaccionando Mira esta ciudad ¿Y esto qué? ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es Demasiado Tan riesgo Ay, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ya estoy yo Ya soy yo Ya soy yo Ya soy yo Este era el último Creo que ya está ¿Y esto qué? Vaya Qué intensidad Por lo menos Por lo menos Sé que ya soy yo Vale El siguiente paso Es crucial Oye ¿Todo bien por allí arriba? No es suficiente No puedo detenerlo Pero quizá pueda contener la explosión Debe estar enterrándose No tienes por qué hacerlo No vamos a irnos Hasta conseguirlo Necesita nuestra ayuda Vamos A ver Estoy intentando llegar Pero esto está Muy difícil Espero que me estén escuchando bien A ver Ay no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sube, sube, sube Ay Ay, Johnsy No ¿Qué hace man qué? ¿Qué? Tenemos que encontrar Una manera de volver Pase lo que pase No te rindas nunca Te encontraré Y me lo contarás todo ¿Ustedes creen que al final de temporada Vaya a ver algo sobre esa historia? Chicos ¿Ustedes creen Que? ¿Qué? No sé No sé No sé No sé No sé Está ahí Bien Y esto Estuvo épico Panidá ha sido Uno de los mejores De las mejores cosas Que pudo haber Pase batallos Hay una fuerza instintiva Que nos une a todos Y que nos empuja A adaptarnos Que nos hace avanzar En busca de aventuras Arco Creo que volvió la PAM A enfrentarnos A nuestros peores miedos Creo que volvió la PAM Chicos A enfrentarnos A la oscuridad Que nos hace Una fuerza instintiva Que exige Equilibrio Hay como que volando Al carro le cambian las llantas Y vosotros también deberías Instint A la P No Está yo Está Johnson No Está re Está a tiempo Ay No me lo puedo creer Chicos Espérense En la tienda Ay en la tienda no hay nada Bueno Eh ¿Qué les iba a decir? Que este fondo Está al principio de forma No me lo puedo creer Bueno chicos Hasta aquí el video Suscríbanse Activen La campanita Si les gustó Y comenten Que yo leo todos sus comentarios Adiós